hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy quiero compartir una noticia que a pesar de que ya tiene una semana de que salió y sigue siendo interesante y es que podemos ejecutar visual studio code desde nuestro navegador para ello requerimos dos cosas que queremos tener toker instalado y un navegador moderno la del navegador moderno yo pienso que no es una limitante porque la mayoría tenemos instalado un firefox un chromium última versión en el caso de docker bueno ya se necesita un poquito más de conocimiento para poder ejecutar instalar docker y ejecutar descargar una imagen y ejecutar un contenedor pero tampoco es complicado esta noticia la leí en el blog de una compañía que se llama gip pot o un proyecto que se llama gip pot y nos dice que equipo que introduce el proyecto de código abierto open vs code server que permite ejecutar el último código de visual studio code en una máquina remota y que se puede acceder a través de un navegador moderno que aquí nos dice las compañías o proyectos que hacen aportes a este proyecto ya no especifica si es aporte monetario aporte tecnológico o aporte desde el punto de vista de desarrollo y aquí también nos informa sobre los objetivos del proyecto los beneficios y por último cómo podemos acceder o ejecutar este o tener está este ambiente de desarrollo instalado y poder acceder al mismo es válido decir que podemos ejecutar docker ya sea en una computadora de escritorio en un servidor puede ser en un dispositivo móvil siempre que el dispositivo móvil esté rodeado en un rasper un rasper ip también y bueno el comando para para ejecutar este proyecto para tener este proyecto es este que nos dan aquí y simplemente sería copiarlo y pegarlo de puerto interesante aquí las opciones menos p 3.000 3.000 2.3 mil lo que hacen un mapeo de puerto desde la máquina local o desde la computadora donde esté ejecutando docker a al contenedor es decir el docker como tal y aquí hace un mapeo de de directorios aquí está mapeando en el directorio actual lo está mapeando a home workspace dentro del contenedor y este es el nombre de la imagen de la cual vamos a descargar comenzamos a descargar la imagen luego se crea un contenedor es todo este comando está aquí crea un contenedor y ejecuta esta aplicación que nos va a crear un ambiente de desarrollo basado en visual studio code dicho sea de paso mientras se va instalando y usted tiene la aplicación visual studio code instalada en su desktop en lugar de visual studio code recomiendo visual código o code y un o ss porque visual studio code el binario no es liberado bajo una licencia libre también hace recolección de datos lo que se llama telemetría y quizás incluya algunas características específicas de microsoft y por lo tanto no es recomendable no es recomendable no porque sea de microsoft sino porque esta característica no serían o no formarían parte del del software libre ya el visual studio code como tal no es sobre libre el binario porque es librado bajo una licencia que no es licencia libre en cambio estos dos proyectos sí y por eso los recomiendo vamos a ver si ya terminó dice que ya terminó y que puedo acceder al ida en esta dirección en esta dirección en el caso que usted tenga un servidor remoto por supuesto y quiera exponer esto este ida o este ambiente internet donde su equipo de desarrollo tenga acceso a este este ambiente de desarrollo digamos que un el objetivo de facilitar determinadas determinadas operaciones por ejemplo si tenemos una aplicación y queremos corregir un error un error que no es muy complicado podemos darle la url por supuesto no puede ser una url como ésta donde todo el mundo tiene acceso tiene que lo más recomendable es poner un proxy delante un proxy con determinadas características de seguridad y bueno esto sería para configurar un proxy dentro de la descripción en la descripción del vídeo voy a dejar enlaces a vídeos anteriores que habla sobre en ginex cómo configurarlo como proxy reverso que sería el caso para usarlo conjuntamente con esta aplicación con este ida bueno aquí como podemos ver nos da un ambiente bastante familiar pues ambiente muy parecido al visual studio code por supuesto que está basado en el mismo código podemos seleccionar los temas vamos a seleccionar dar plus podemos aquí nos dice podemos explorar las extensiones diferentes extensiones de los idiomas aquí se demora un poquito en cargarlas tenemos extensiones para python php esta extensión no es software libre por lo tanto no la recomiendo la extensión de php tenemos para go para dar para rus para para ruby en fin recomiendo que para las extensiones vean la licencia y yo particularmente recomiendo aquellas que se han librado liberadas bajo una licencia de software libre si yo le quito aquí por ejemplo y busco php ya me aparece todas las extensiones de php eso está muy muy bien muy muy bueno incluso podemos instalar temas adicionales podemos instalar íconos e instalar es decir todas las funcionalidades del visual studio code está disponible a través de este ide remoto es muy interesante esta idea realmente es muy interesante vamos a instalar estos iconos y aquí tenemos no lo vamos a activar vamos a dejar este aquí y ahora vamos a importar i vamos a importar nuestro proyecto yo puedo decir abrir un directorio o abrir un repositorio yo digo open repository y bueno no me hace nada o quizás esté haciendo algo y se demore no no lo sé este es la primera vez que estoy ejecutando esto entonces voy a decir que aquí tengo mi mejor space y yo voy a seleccionar dentro de word space voy a seleccionar puedo decir aquí y me sale el proyecto esto no lo voy a seleccionar le digo ok y ya me carga mi proyecto mi proyecto aquí tenemos los ficheros de php me dice que no tengo instalado el ejecutable de php esto necesito el ejecutable para hacer para detectar errores de sintaxis ya que visual studio code usa el intérprete nativo de php es decir que tengo que tener instalado php para que me haga señalamientos de errores en la sintaxis pero si quiero instalar vamos primero activar antes de pasar tengo aquí integrado vamos a cambiar el tema de los iconos y aquí como pueden observar funciona bastante bien funciona muy 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 bien muy bien entonces tengo aquí está muy bueno está muy bueno esta idea este proyecto y entonces si quiero instalar dentro de este contenedor quiero instalar php tengo que crear una imagen una imagen personalizada para ello vamos a ir al sitio oficial del proyecto lo vamos a ir aquí vamos a ir aquí que está en github aquí podemos ejecutarlo y si queremos personalizar la imagen tenemos que crear un fichero docker un fichero docker creo que es un docker file sin un docker file y poner este comando y aquí en run podemos agregar los comandos que necesitemos para instalar las digamos aplicaciones necesarios en este caso php tendríamos que ver qué distribución como base usa esta imagen para poder para 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 saber qué comando ejecutar si es un apt install un dnf install o u otro administrador de paquete pero sí 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 es muy interesante bueno comunidad esto es lo que quería compartirle es me parece muy interesante nos vemos un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres